Hola, ¿te gustaría hacer dinero extra sin tener que salir de casa? Has llegado al lugar correcto. Vamos a explorar algunas estrategias prácticas que te ayudarán a reducir tus gastos y aumentar tus ahorros desde tu propio hogar. Así que prepárate para descubrir cómo optimizar tu presupuesto y alcanzar tus metas financieras. ¡Comencemos! Número 1. Revisa tus gastos recurrentes. Si eres de los que se unen a un gimnasio y no lo visitan sino cada enero, es hora de aceptar que lo tuyo quizás no sean las pesas, sino caminar al aire libre. Si estás pagando por servicios que no utilizas, es hora de cancelarlos. Desde el gimnasio hasta las plataformas de streaming, identifica lo que realmente necesitas y elimina los que no. Número 2. Aplica la regla de las 48 horas antes de comprar. ¿Te encuentras haciendo una compra por impulso en línea? ¡Detente! Antes de hacer clic en la compra, aplica la regla de las 48 horas, espera dos días antes de realizar una compra. Esto te dará tiempo para reflexionar y separar tus deseos de tus necesidades. Evita las compras impulsivas y ahorra dinero. Número 3. Limpia y vende lo que no necesitas. Tu armario está lleno de ropa que no usas. Es hora de deshacerte de ella y ganar dinero extra. Realiza una limpieza profunda en tu casa y busca artículos que puedes vender, ya sea una venta de garaje o una tienda de consignación. Aprovecha la oportunidad para despejar espacio y aumentar tu saldo bancario. Número 4. Busca actividades gratuitas. ¿Sabías que puedes disfrutar de entretenimiento sin gastar mucho dinero? ¡Exacto! Visita parques y lugares locales. Utiliza recursos como la cartelera comunitaria de La Noticia para encontrar eventos gratuitos o de bajo costo en tu área. Desde conciertos hasta exposiciones de arte. Hay muchas opciones que te permiten divertirte sin vaciar tu bolsillo. Recortar gastos no solo te ayudará a ahorrar dinero, sino que también te permite tomar el control de tus finanzas. Con estas estrategias simples pero efectivas, puedes optimizar tu presupuesto y alcanzar tus metas financieras más rápido de lo que te imaginas. Recuerda, se trata de resistir las tentaciones y preguntarte ¿Realmente necesito esto? El ahorro es el primer paso hacia la libertad financiera. Este video es posible gracias al apoyo de Wells Fargo. No olvides suscribirte para más consejos financieros útiles.